que vimos en el semestre anterior. En el semestre anterior nos dedicamos a revisar y a abordar todo lo que eran las partes de un proyecto. Y eso lo trabajamos desde el inicio, desde abril en adelante, con la identificación de un problema, de una necesidad, hasta la parte de la evaluación de un proyecto, con la confección de encuestas y el uso del formulario de Google para la aplicación de esa encuesta. ¿Ya? En cuenta de satisfacción, para ver cómo la gente ve un proyecto. ¿Ya? Ahora llegó el momento que ustedes realicen un proyecto, pero no va a ser cualquier proyecto. Vamos a hablar hoy día específicamente de lo que es el emprendimiento. ¿Ya? Voy a compartir pantalla. Nos vamos a ir al IRMI, porque ahí está todo lo que necesitamos ver para la plana. ¿Ya? Así que voy a compartir pantalla, chiquillos. Ahí se está viendo ya, ¿cierto? Ahí se empezó a ver, sí. Ya, muchas gracias. Es el proyecto de creación de un emprendimiento. Estimados alumnos y alumnas, hoy estamos comenzando una nueva unidad, donde esta tiene como objetivo la creación de un emprendimiento en el hogar. Para esto conoceremos qué es un emprendimiento, cuáles son las características de un emprendedor y algunos ejemplos de emprendimientos que se puedan ejecutar desde el hogar en este contexto de crisis sanitaria. O sea, todo esto está en el contexto en el cual estamos ahora. Todas estas actividades se realizarán en un contexto y utilizando el formato de proyecto, el cual ya estuvimos realizando durante el primer semestre, lo que les contaba recién. Durante la clase online detallaremos más sobre estos conceptos y se explicará la forma en que se diseñará, planificará y ejecutará el proyecto de emprendimiento. Ya, hoy día no es mucho lo que yo tengo que explicar, ya que lo que yo quiero que ustedes vean son unos videos que están acá en la página. Hay tres videos. Uno que es la definición de emprendimiento, otro es que es las características de una persona que es un emprendedor, y un video animado de cómo se hace un emprendimiento. ¿Ya? Yo les podría adelantar, antes de que comiencen a ver los videos, porque les voy a pedir que los vean desde el IRMI, que cada uno ingrese a la plataforma y en el IRMI observen por lo menos el primer y el segundo video. Les podría comentar que un emprendimiento es cuando alguien tiene, primero que todo, una especie de incertidumbre de hacer algo. ¿Ya? Y esa persona tiene esa incertidumbre de hacer algo y busca una necesidad en la sociedad, en el entorno, para darle respuesta a esa, darle solución a esa necesidad. Y así surge un emprendimiento. Obviamente, el emprendimiento tiene que tener características como son alcanzar objetivos, el ser constante, el ser innovador, el querer ir construyendo para alcanzar esas metas. ¿Ya? Entonces, en este contexto en el cual estamos ahora, de pandemia, de cuarentena, se están dando muchos emprendimientos de personas que por X motivo, por diferentes situaciones, han tenido que cambiar el rubro, ¿ya? Por el tema que a lo mejor perdieron los trabajos, o les disminuyó el sueldo, y se han reinventado saliendo adelante con diferentes emprendimientos. ¿Ya? Emprendimientos que muchas veces lo hacen desde su casa. Y desde su casa han ido captando clientes para poder ellos subsistir y tener ingresos en este tiempo difícil que estamos teniendo. Es muy posible que ustedes conozcan casos de personas que están en este momento haciendo lo que yo les acabo de contar. ¿Ya? Entonces, la idea es que nosotros podamos, o ustedes puedan hacer un proyecto similar. A ver, pongamos en el contexto. No estoy diciendo que ustedes van a tener que colocar una empresa de, pero sí armar un proyecto. ¿Ya? La idea. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a trabajar. Entonces, las características, ¿qué es un emprendimiento? La definición. ¿Cuáles son las características de un emprendedor? De la persona que va a realizar el emprendimiento. ¿Cierto? Y un poquito cómo son los pasos para hacer un emprendimiento. Vamos a dar, les voy a dar, tres minutitos, dos, cuatro minutitos, para que vean este video y para que vean este video. ¿Ya? No se los puedo mostrar desde la página ni de YouTube porque se escucha entrecortado. Así que les voy a dejar ahora estos minutitos para que los vean y después vamos a hacer una pequeña actividad. Por favor, muchachos, pueden ver los videos que les acabo de comentar. Y yo me hecha tanto, esperamos. De la solución, planteando efectivos, estableciendo acciones, y logrando resultados de una forma organizada. Le pedí el primer link ahí en el chat. Ya está el segundo. Podemos considerar que el emprendimiento es la capacidad que una persona desarrolla para identificar oportunidades o necesidades y crear alternativas de solución, planificaciones, estableciendo acciones y logrando resultados de una forma organizada, enfrentando múltiples obstáculos y respondiéndose a los fracasos. Generalmente se relaciona con la creación de productivos o servicios que satisfacen las necesidades. Para los productores de negocios, el emprendimiento puede significar diferentes cosas para las diferentes personas. Algunos se pueden imaginar que ingenios de la computación, mientras otros pueden ser propietarios de pequeños negocios abriendo las cuerdas de su almacén. No hay características específicas que los emprendedores compartan, pero muchos poseen algunas comunes. Por ejemplo, M. J. Contilio, cofundador de la firma consultora How to Brand, afirma que un emprendedor es alguien que tiene una idea y la puede transformar en productos o servicios y tiene una serie de habilidades que le fortalecerán para tomar riesgos extremos, con el fin de lograr lo que sea para convertir su concepto en realidad. No solamente llevarlo a un mercado, sino también que se logren productos viables que la gente desea o necesita. El emprendedor, ante todo, es innovador, aprende los errores de otros, se asegura que su idea es lo que quiere, busca solucionar problemas o necesidades o perfeccionar productos existentes. Se apasiona por su idea y obtiene consejos de emprendedores exitosos. En Aprot점. En. 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 10,積. En. 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 Gracias. Gracias, por favor. Ya, Krishna, vamos a dar un momento más. Gracias. Recuerden que nos basta solamente con que vean los dos videos que yo dejé en los links acá, el otro lo pueden revisar después. Gracias, Sol. Algo que ya debemos tener claro entonces es que el emprendimiento tiene que ver con alguien, con algo que se hace para solucionar algo, ¿cierto? El emprendedor es una persona que tiene una idea, que identifica una situación que está en su entorno y que él aprovecha esa situación para poder darle una solución. Y muchas veces este emprendimiento puede llevar a ser una especie de negocio de ganancia para el emprendedor. Y pasa por ahí un poco el tema de que yo, si voy a ocupar mi tiempo en esa cosa, que me da alguna retribución, que en este caso sería lo económico. El emprendimiento tiene muchas veces con que ver que es alguien que a lo mejor es una persona que no le gusta que lo manden, ser su propio jefe. Entonces por ahí parte que yo quiera ser un emprendedor, tener un emprendimiento. ¿Ya? En el segundo video, en el segundo video, y lo voy a ir yo ahora leyendo más que nada, en cuanto a las características del emprendedor, dice que una persona nunca se rinde. Es alguien que no le tema el fracaso. Un emprendedor es arriesgado. Un emprendedor no espera a que algo pase. Un emprendedor se adelanta a los hechos. Un emprendedor es visionario. ¿Ya? Un emprendedor no deja que nadie lo detenga. Y trabaja hasta alcanzar lo que quiere. Entonces, el video termina con la pregunta, ¿y tú tienes lo que se necesita para ser un emprendedor? Bueno, ya. ¿Terminaron de ver los videos? Gracias, Felipe. En sí, muchachos, yo creo que ya tienen súper claro a lo que nos referimos cuando hablamos de emprendimiento. No era mucho lo que teníamos que explicar. Ahora, quiero que vayamos a introducir a la actividad que vamos a hacer hoy día. ¿Ya? Antes de explicar la actividad, obviamente, dejen comentarles que el trabajo en sí lo vamos a ir confeccionando, no desde hoy día, sino que en algunas semanas más, cuando empecemos a trabajar el proyecto. Yo les voy a enviar, voy a subir a la plataforma el formato del proyecto escrito, el cual van a tener que ir llenando para armar su emprendimiento. ¿Ya? Y el emprendimiento tiene justamente que ver con algo que ustedes puedan realizar ahora desde su casa para la sociedad, para el entorno. ¿Ya? Entonces va a tener que ver con que ustedes van a tener que identificar un potencial problema, situación, la cual ustedes pueden solucionar con esta idea que sería su emprendimiento. ¿Ya? Pero, ustedes que son tan, y son mucho más activos que nosotros en cuanto a lo que son las redes sociales, yo les quería preguntar, y esto ojalá que me la puedan responder a través de la voz, ¿qué importancia creen ustedes que tienen las redes sociales en los emprendimientos en este momento en el que estamos nosotros viviendo? Ahora, pandemia, cuarentena. ¿Qué importancia tienen las redes sociales? Las redes sociales que ustedes manejan también para estos emprendimientos que existen. Cedo la palabra, si es que alguien lo quiere comentar. El Pato algo está escribiendo ahí que la publicidad y el uso de estos a diario. ¿Ya? Pato, ¿te gustaría explicarnos eso que tú estás diciendo, por favor? La Krishna dice porque la gente lo comparte y así va llegando a gente de otras partes. ¿Ya? O sea, la publicidad. Hoy en día es vital, dice Máximo. El Pato replica que con el uso diario de las redes sociales. Entonces, es decir, las redes sociales, por lo que voy entendiendo que ustedes me están diciendo, es que son un medio de difusión, ¿cierto? De publicidad para que la gente conozca los emprendimientos. ¿Me equivoco? Eso es lo que quieren decir, ¿cierto? Eso, eso. Muy bien. Ya. En base a esto, lo bueno es que llega mucha gente. Claro. Las redes sociales permiten que pueda haber otra forma de hacer llegar estos emprendimientos que son de personas como nosotros, que están en nuestras casas, que están en nuestras casas y que hacen un emprendimiento con pocos recursos y las redes sociales son un medio de publicidad. Nosotros no tenemos la opción de, por ejemplo, de tener 30 segundos de pantalla en la televisión, para hacerle publicidad a nuestro emprendimiento. Donde 30 segundos en la televisión, donde 30 segundos en la televisión sale millones y millones de pesos para el producto que lo pueda hacer. Nosotros no tenemos esa opción. Nosotros no tenemos esa opción. Pero, ¿qué tenemos? Las redes sociales. ¿Ya? Y aquí hay unas redes sociales que han sido claves. Una de ellas, por ejemplo, es Instagram. ¿Ya? Y ahora de nuevo voy a compartir pantalla. Y aquí yo quiero que ustedes me ayuden. Sí, sí, Facebook también. Y aquí yo quiero que me ayuden. Porque yo necesito que ustedes me vayan dando ejemplos de emprendimientos que conozcan en Instagram. Yo creé este Instagram, después lo he colocado en una foto, ¿cierto? Se llama Segundo Medio Salvatierra. Yo lo creé desde el correo electrónico que yo había hecho cuando a principio de año empecé a recibir los trabajos por este correo. ¿Ya? Y dije, voy a crear un correo, un Instagram para el curso donde vamos a buscar los emprendimientos. ¿Ya? Yo ya sigo a alguien. Sigo a Desayunos Quillota. Y Desayunos Quillota es un emprendimiento que tiene recién nueve publicaciones, tiene 44 seguidores y tiene cuatro seguidos. ¿Ya? Y Desayunos Quillota muestra acá un poquito las cosas que ellos tienen. ¿Ya? Una de ellas, por ejemplo, fue este paquete de desayuno de feliz día del niño, que tenía una caja sorpresa, un tazón de monito, un globo metálico, un uno más uno, un juego en caja, jugo en caja, barra cereal, leche saborizada, quiquitos, sándwich, papas chicas, super 8, un maní, un troclet, dos bombones y un chonman. Y salía 17.000 pesos. Profe. Dígame. Profe, una consulta. ¿Qué? El emprendimiento que estamos viendo tiene que ir con fines de ganar dinero o también puede ser como con fines donativos, así como caridad y esas cosas? Puede ser de cualquier tipo. Ya, gracias. ¿Y Mac me está hablando, cierto? Sí, profe. Ya, sí, puede ser de cualquier tipo, y es buena la pregunta que hace Mac, pero puede ser de cualquier tipo, ¿ya? Puede ser, como dice él, a lo mejor social, a beneficio, o como personal, como para que yo pueda ganar dinero, ¿ya? Entonces, acá tenemos un ejemplo. Yo quiero que me empiecen ahora, quiero conocer emprendimientos que ustedes conozcan, para que los vayamos buscando acá en el Instagram y los vayamos analizando. Este emprendimiento tiene que ver con los desayunos. Hay muchos, ¿ya? Hay muchos de comida, de entrega a domicilio, ¿cierto? De sushi y cosas así. Pero hay otros más, de otros tipos. Vamos a ver. Vayan dándome los nombres. Yo no puedo, acá, la Kichi tiene uno acá, dice... ¿Me pueden dar los nombres para buscarlos? Directo acá en el buscador, por favor. Solamente el nombre, ¿no? Me den los links. Pargenta gráfica. Vamos a ver qué es eso. El que dio a la Fernanda, a ver. Fernanda, ¿tú conoces este emprendimiento? ¿De dónde lo conoces? ¿De dónde lo conoces? Este dice que es... ¿De qué se trata este? A ver. Encuadernaciones. ¿Ya? Es como trabajo de diseño, de impresión. Y aquí tenemos otro emprendimiento. Vamos a dar a seguir. Listo. Ya, otro ejemplo. Católica para su gente. Esto... ¿Quién dio este emprendimiento? A ver. Máximo. Máximo, ¿me explica ahí de qué se trata este emprendimiento, por favor? Ellos, como... Son parte del... De la hinchada del club. Ya. Un grupo de la hinchada. Y que junta dinero. Pero dinero que dan los mismos aficionados del club. El dinero que donan. Y todo ese dinero lo... Lo reparten. O sea, lo compran en producto. Y regalan caja con mercadería a las demás personas que lo necesitan. Ah, ok. Igualmente. Ok. La vamos a seguir también este emprendimiento. Listo. Y la Krishna me dice... Los que mandé no son... Son su nombre real. A ver, ya. Vamos a colocar entonces este completo el que marcó la Krishna. Copiar. No me encontró el resultado. ¿Algún otro más por ahí? Yo pensé que me iban a dar como muchos de... No sé. De comida. Está medio lenta la cosa. Yo pensé que ustedes manejaban más que... Ahí me he dicho que ustedes están entregando algunos. Ahí están apareciendo. Acuarela Cloutes. Cloutes. Ah, ya. Este es de ropa. ¿Viste? También, pues también sirve. Personas que de repente confeccionan su ropa o personas que exportan de otras partes y las venden. ¿Ya? Entonces esta persona obviamente no tiene la posibilidad de poder pagar publicidad en la televisión, pero ocupa Instagram con su emprendimiento de ropa reciclada Unisec. ¿Ven? Impeque. Gracias, Krishna. Tenía otro ahí. Acá. Veamos este. Sweet woman. Copiar. Acá. Acá. Y este, este es tortas de cuchuflí. Entrega en Quillota. Oye, está bueno este contacto. Mira qué linda. Mira qué linda. Estas son. ¿Es de Quillota? Sí. Se entrega en Quillota. Y hace todo de dulce. Oh, qué buena. Me gustó. Tortas de cuchuflí. Mira qué bonito. Un gran, otro emprendimiento bueno. Vamos a seguir. Listo. ¿Qué más tenemos? A ver. Lapware.cl. Máximo, gran seguidor de lo emprendimiento en Instagram. Vamos a buscar el de máximo. Vamos a buscar el de máximo pegar hasta este. No, ese no era. Era el otro. El otro. Ya. Ese. O ese. El primero. Ese. Ese. Ya. Polerones. Diseño de polerones. Muy bien. La vamos a dar a seguir también. Está en Santiago. Reparte a todo Chile. Ya. La Krishna también nos aporta con varios más. También muy seguidora de emprendimientos en Instagram. Vamos a buscar este de la sol. A ver. Cómo nos va con el de la sol. Pegar. Vamos. ¿Para qué me la roba? Tampoco. Ah. Este. Ahí sí. No resultó. Aquí. Copiar. No. 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 No me resultan de la que me están checando la sol. El pato también tiene aquí. Master Clean. ¿Para qué me la roba? No. 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 Master Clean. Limpieza de tapicería. Espera de cuero. Desinfección. Colchones. Desinfección de ozono. Lado de colores de automóviles. Bien. Aquí otro emprendimiento. ¿Cierto? Una pyme. De limpieza. Muy bien. La va a seguir también. Y así se ven, chiquillos, que hay obviamente muchos. Yo pensé que me iban a bombardear con emprendimientos, pero veo que parece que es poco lo que hay. Pero yo he visto desayuno a domicilio, asados a domicilio, he visto trabajo en madera, trabajo en metal, no sé, confección de diseños para cajitas de cumpleaños, para todo lo que son el set de cosas para los cumpleaños, infinidades de cosas. Personas que hacen shows para fiestas, pinta carita, disfraces, los emprendimientos de arriendo de juego inflable. No. Una infinidad de cosas. ¿Ya? Entonces, la idea, muchachos, es que nuestro trabajo justamente va a terminar con esto. Haciendo su propio Instagram, donde usted va a tener que publicitar su emprendimiento. ¿Ya? Aunque sea ficticio. Entonces, lo vamos a tener aquí en el Instagram que tenemos, que ya tenemos ahora ya a varios seguidores. Estamos siguiendo a mucha gente. En este momento aumentaron, ¿cierto? Las personas que seguimos. ¿Ya? Entonces, muchachos, como para ya ir redondeando la idea de esto, hoy día conocimos lo que era un emprendimiento, las características del emprendedor, una persona perseverante, innovadora, que no se deja perder, busca el objetivo, ¿cierto? Y entendimos que las redes sociales para esto es fundamental. Y sirve mucho. Porque nos da la opción para poder dar a conocer nuestro emprendimiento, difundirlo. ¿Ya? La idea es que ustedes ya vayan pensando en qué podría hacer, qué podrían hacer a lo que sea atractivo, novedoso, porque si ustedes ven, a lo mejor para desayuno ya hay mucho. ¿Ya? Entonces, a lo mejor no buscar por ahí, buscar otra cosa, algo que a lo mejor no exista, o tenga poca variedad. ¿Ya? Es lo posible. ¿Ya? Y si va a hacer a lo mejor algo parecido a lo de los desayunos, haga la diferencia, porque revise qué es lo que hay en el mercado ya de los desayunos a domicilio, usted haga algo diferente, algo que sea innovador. ¿Ya? Por ahí va un poco la idea, destacarme del resto, ser diferente al resto, ¿para qué? Para que la gente me prefiera a mí. ¿Ya? Y en base a eso, cuando usted ya tenga un poco su idea, yo luego, ahora próximamente, voy a subir el formato del proyecto, la primera parte, donde va a ir la explicación de la necesidad, del problema, a qué usuario iría destinado, y un poco la explicación de la solución. ¿Ya? Así que, por ahí va la primera parte del trabajo. El trabajo va a estar dividido en tres partes, ¿cierto? Que son las tres partes del proyecto, y lo vamos a ir haciendo, obviamente, de forma modular. Estoy terminando ahora de explicar para hablarlo del chat, porque Máximo me está reclamando ahí que yo no veo el chat, si lo estoy viendo, pero estaba esperando terminar de explicarlo. Le respondo al Máximo. ¿Puede servir como idea hacer un emprendimiento de torneos online, de videojuegos? No entiendo bien tu planteamiento, Máximo. ¿A qué te refieres? Ojalá me lo digas. Ya, Máximo se decía hablar, la actriz no dice que tiene que ser vender algo, no puede ser una look de maquillaje, ropa, lo que sea. Sí, puede ser también. A lo mejor yo voy a poner un emprendimiento de venta de maquillajes, pero también voy a hacer asesorías y voy a maquillar. Entonces la gente me va a llamar a mí para yo maquillarlas. Es un emprendimiento. ¿A eso te refería, Krishna? Sí. Sí se puede, así que no hay problema. Máximo, si me explica, por favor, a qué se refiere usted con su pregunta, qué consistiría su emprendimiento, para entenderlo bien. Ah, ya, ok. Me lo va a preguntar por privado, por interno. Ya, la idea es esa, chiquillos. Entonces, hoy día, yo sé que quedaron súper claros lo que es un emprendimiento, las características de un emprendedor, la importancia de las redes sociales, y vimos los tipos de emprendimiento, según lo que ustedes me dieron, que hay en Instagram, por ejemplo. ¿Ya? La idea, y es como la tarea que les dejo, es que vayan pensando qué emprendimiento podrían hacer, desde su casa. ¿Ya? Y teniendo en cuenta que después vamos a ocupar la plataforma de Instagram para su difusión. ¿Ya? Obviamente todo esto va a ser teórico. ¿Ya? No es necesario que usted se diga, voy a hacer un emprendimiento de confección de repisas de madera, usted tenga que empezar a comprar madera para construir repisas. No es necesario. ¿Ya? Pero si usted lo quiera hacer así, de esa idea, hágalo, pero es algo ficticio. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No hay nada? ¿No? ¿Todos claros? ¿Cuándo van a comenzar? A la vuelta de vacaciones, de fiestas PAPE, que es la primera semana, la semana del 21, voy a subir a la plataforma el formato del proyecto. ¿Ya? Cosa que cuando tengamos nuestra clase online, que sería, esa clase seguramente va a ser, no, la semana va a ser el 22 de, no, el 23 de octubre seguramente vamos a tener la clase nosotros, porque es el último viernes del módulo, la cuarta semana, el cuarto viernes, ahí vamos a revisar lo que ustedes tengan. ¿Ya? Así que yo subo el formato del proyecto a la vuelta de fiestas patrias, y el estado de avance lo revisamos el 24 de, el 23 de octubre. ¿Ya? ¿Ya muchachos? ¿Alguna duda, pregunta, consulta? ¿Nada por allá? Estamos entonces, todo claro, muy bien Sol, traten de ser bien innovadores, piensen, tienen ahora la posibilidad, de, de, de hacer lo que quieran, ¿ya? El límite está arriba, el cielo es el límite, ¿ya? Piensen, imaginen, qué es lo que les gustaría, ¿ya? Jueguen, imaginen, ¿cierto? Innovación, innovación, creatividad, ¿ya? Cualquier cosa puede servir, ¿ya? Hay que guiarlo, ¿no? ¿Ya muchachos? Mucho éxito, que la pasen bien, disfruten la próxima semana que viene, ¿ya? Ya falta poquito para que se acabe la cuarentena, seguramente, así que ojalá se acabe luego, disfruten con sus familias, las fiestas patrias, y es que estén muy bien. Chao muchachos. Chao, profe. Chao muchachos, pasenlo bien, cuídense a todos. Chao, profe. Profe Pablo, una pregunta. Dígame. es que yo, los trabajos que eran del primer semestre, usted me puso que no había llegado ninguno. ¿Ya? Y yo los subí todos, así que podría haber. Ajá. ¿Cuándo lo subiste? No, yo lo subí antes. ¿En final? No, 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 antes de la entrega. Pero lo subí todo en el último. Ah, ya, 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 pues ya, entonces a lo mejor, por eso es que no los vi todos. Ajá. Voy a revisar, Constanza. Bueno, pero si no me avisa, pero yo vi que sí estaba todo enviado. Ya, voy a revisar, qué bueno que me dijiste, no hay problema. Ya, gracias, chao. Chao. Chao.